¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces si vamos combinando, analizando y entiendo cómo va la lógica del mazo Es quemarte hasta los calzones, quemarte las cejas y todo Y que tu ponente no sepa evadivamente que es cada vez que se agrega No solo vez que se roba ya Es un detallito muy interesante que quieren ver contra este mazo Es un deck bastante, bastante troll y lo quise jugar sin extra deck Por el hecho de que como es durante la era Link Quería demostrar que el mazo sin extra deck ni nada podía ser algo El mazo juega un montón de cartas de robo y de búsqueda Pod of Duality, Pod of Desire, Contract with the Dawn Toesan, Dark, Card of Demise, Into the Void Contract with the Dawn Toesan es una carta increíble Pagando mil puntos de vida, ambos jugadores roban Lo cual se puede combinar muy bien cuando tienes a la Trickster que quema cuando se agrega cartas a la mano Ahora también podemos ver todas las cartas que roba O sea, cada vez que roba una carta La tenemos que ver Juega básicamente con la mano descubierta Entonces cada carta que vaya a la mano juega con la mano descubierta Eso es increíble sobre todo porque puedes hacer que se arreglen demasiado las manos a tu favor Como hay un replay más adelante contra un deck Red Ice Que básicamente lo dejé sin nada Porque lo hice robar hasta que tuviera manos malas ¿Ya? Y como ven estoy jugando contra un Spellbook Wing Witch Una combinación bastante rara Y lo hago solamente robar, robar, robar Y lo bueno del campo es que si hago daño por batalla También se va a actuar el efecto porque una Trickster hizo daño Entonces básicamente si pasa tu turno y tú puedes pegar y pasas los ataques Ganarás automáticamente este duelo Ahora, este mazo puede morir con ciertas cartas puntuales Twin Twisted es una carta que tú no quieres ver Imperial Orden Otra carta que no quieres ver Que la verdad ahí entran cómo configurar ahí el mazo al tema de cómo vas a ver el juego También tienes cartas como... Si no me acuerdo Bueno, toda la familia de tifones Twin Twisted, Tornado Dragon, la exclusiva de TSG Que puede hacer cagar a este mazo fácilmente Y la verdad este mazo se puede quedar sin fuelle muy rápido Porque ya activas todas tus trampas Y si no lo mataste y él no se mata Vas a perder el duelo rápidamente Aquí como con Don Tows le hice robar 6 cartas Como con alguna carta le hice robar 6 cartas Veía toda su mano Y con esa mano yo sabía que él no me podía ganar Aquí vamos a ver el poder de lo que es activar las caras of the mice Para hacer todo y los Pots of Desire Pots of Desire es una carta muy buena porque puedes agregarte muchas cartas La verdad Pots of Desire y Don Towsan son cartas que son muy 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 buenas Pero sus costes son tan altos, tan altos Que la verdad no nos gustaría perder por esas cartas Porque los Pots of Desire los van a remover 10 Rácticamente si activamos 2 Pots tenemos solo 20 cartas en mazo Los Don Towsan nos quemamos la vida Entonces vamos a quedar con solo digamos 6.000 de vida Sin contar que el oponente nos puede hacer mucho daño Y es muy fácil hacer daño de 6.000 en total Y así lo bueno del Don Towsan es que como dije Vamos a manejar la mano del oponente Porque ya activando solo una carta que le cambia la mano Le descarta la mano o lo haga robar Vamos a ver toda su mano Entonces ahí vamos a entrar al juego de que esa mano me conviene o no No fuera, chao Básicamente en este duelo yo no le di ninguna carta Solo un Upstar que se arregló una carta y murió Y ahí hay una carta que menos mal que no me activo Porque One Day of Peace es una carta que destruye este mazo totalmente Totalmente, ya Aquí vamos con otro duelo Robé todos los poderes de robo y todos los poderes de búsqueda No quise agregarme el camp porque sabía que Don Intuedevoid iba a descartarme a la mano Pot Desire para seguir robando Darkroom, Don Towsan, agrego Y tengo ahí dos técnicas de distorsión Algo así se llama en esa carta El chiste de esa carta es que barajo su mano Y le deja... Le hace robar la misma cantidad Aquí ya empiezo a activar las cartas Veo que sus manos son muy buenas En comparación a lo que quiero Yo sé que él apenas active esa carta Se va a quemar más vidas Son 500 de vida y aquí la arreglo a la mano Ahí cuando veo que no tiene un buscador menos Cuando ya activo el buscador Y si lo roba no púsa Cuando neutralizo más cartas Se te a tres, vas Y ahí gané Porque es normal, busco campo Básicamente Intuedevoid, carot de mag de nuevo Y si no le gano Quien sabe Ni siquiera lo ataqué Por el gusto de verlo morir De puro verlo morir Solamente por ese gusto Le quito más a que invoco otra Porque la trampa en el cementerio Tiene el efecto de invocar una trickster Entonces eso es tan obsceno Que me da asco jugar el mazo Pero es tan chistoso Quemarlo simplemente Y aquí me toca control en St. Gears Que la verdad estuvo A nada de ganarme Estuvo a nada Y Double Summon aquí me hizo demasiado paro Me dejó las dos trickster Que dijeron Estás frito hermano Don Towson robando No importa saber el cementerio Así que pum pum Listo Y ahí el emponente empieza a robar No tenía conciencia de toda su mano Ahí ya le he visto a la mano Y empieza a hacer toda la jugada Técnica de instrucción Para hacer que cambie la mano Quemarle más vida La notablemente no tenía Darko Con ella le ganaba Aquí cometí un error Porque la present card Obviamente vuelvo al final Pero le hice descartar la catapulta Y la catapulta no se tiene que ir Pero aquí empieza a agregarse Cartas de aquí de hechizos Lo cual es bueno Porque la veis quemando A 200, a 200, a 200, a 200 Pero aquí entra lo malo Me bajo el token Con la catapulta Me invoca con el campo Busco una carta Se pega Se busca otra Se pega de nuevo Y me pega a 600 Y aquí hace la fusión El Giant Chaos Que mierda No se como se llama esa carta La cosa es que me pegó demasiado Y yo Pero voy a revivir Porque se que son 200 Fijo el siguiente turno Tengo terraformación Lo cual Es automáticamente El win Es automáticamente Porque el campo Busca la amarilla Que busca la trampa Y con esa carta Se gana Literalmente Con esa carta Se gana 600 Y los 200 Y aquí me toca Contra un DD La verdad Contra el DD Tenía todas las de perder En mi mente Estaba procesando La idea De que este duelo Estaba perdidísimo O sea Yo no se como ganar la DD Si me tira la The Ark Pero si sabía Que lo podía Dequear Cuando le quité Una vez la mano Yo dije Ah Ya me ganó Porque yo le estaba diciendo Necesitas una carta en juego Para ganarme Una carta en juego Y no hacer nada más Una carta en juego Una sola Una sola cartita Una sola One fucking job Bitch One fucking job Y no lo hizo El maldito bastardo No hizo la única jugada inicial Que tenía que hacer Sin activar nada más Sin hacer nada Solo Un trabajo tenía Invocarme A Juana de Arco Y ganarme Pero no El jovencito Se tenía que Se va a extender Bajarse el mazo Se quitó 10 Se empezó a ir quemando Porque se agregó cartas Se empezó a ir activando Más y más cosas Y yo estaba diciendo Este equipo está loco Se agregó otra carta Se pegó mil más Porque el campo Con una trickster Y una darkroom Son mil de daño fijo Y así Y así Y así Y así Empezó a hacer jugada Jugada Y yo que bueno Que bueno No mames No mames Bla 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 La crystal win Ok 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 Y aquí Van a ver En gloria y majestad ¿Por qué necesitamos Tanto poder de robo Tanto poder de búsqueda? Bueno En mi turno Básicamente con podo Ocuality No tengo muchas opciones Hago el efecto de mi trickster Para buscar Y obviamente me lo van a negar Por Ocuality Vamos a revisar las cartas Si hay una caros de maíz Activo caros de maíz Para robar Into the void Para robar Double subo Para invocar Y listo Nada más Ni nada menos En su robo La activo esta La activo esta otra Y revivo A la que pega Cuando roba Present card Le quita la dice 5 en mano Y le pega Las otras Y roba Y pierde Ni más Ni menos Y hasta aquí Y hasta aquí el video Chicos Recuerden Comentar Y suscribirse Y denle like Al video Les presento La decklist Que es bastante Bastante básica Incluso sin extra de Lo único caro Que podría ser Del mazo Serían Las caros de maíz Y cartas difíciles De conseguir Serían la dark room Sería la última trampa Que es técnica de instrucción Incluso las Into the void Son caras Si en serio Se ponen a rizar Los precios Las demás cartas Son bastante baratas Y pot desire Ya saben Que viene el team Más que decir Chicos El mazo Es muy divertido Y la de un tosan Compot La jugados Por sus costes Y la de un tosan Igual Porque como no jugó Tantos monstruos No necesario A3 Hasta que el video Recuerden Comenten Si se Suscribíse Le den like Al video Eso ha sido Todo Adiós Adiós Adiós